¡Buenas gentes de la villa de Cartagena! ¡Mercado en conmemoración de esta conquista! ¡Ordena y manda también! ¡Mercado en conmemoración de esta conquista! Lo que hace el mercado medieval es preparar ya la campaña de Navidad y la Navidad es cuando es y por lo tanto el tiempo es el que es, pero este año hay más puestos, están situados de forma más amplia y esto tiene como misión desde hace muchísimo tiempo el incentivar la venida de la gente al casco de la ciudad. Antes estaba más deteriorado, ahora está mucho más recuperado, pero en todo caso la política nuestra es mantener actividad en el casco y esto es una, yo creo que es una bonita forma de empezar casi la campaña de Navidad. Este año va a haber sobre los otros años la novedad de los torneos medievales que se van a hacer en una plaza de toros portátil puesta en la plaza de la universidad y las actividades correspondientes para los niños y para todo el mundo, yo creo que esto es una actividad muy familiar. Además la temporada fuerte de cruceros empieza a partir de septiembre, por lo tanto estamos en el trimestre más importante en materia de cruceros.